Qué bueno que estás aquí, yo soy Alberto Parás y quiero contarte una historia y te voy a contar la historia de Iglesia Paz Algunos la han vivido, algunos quizá tienen los 20 años que estamos celebrando, otros se han venido integrando Pero hace 20 años mi pastor Sergio Treviño estaba plantando iglesias Esta iglesia es una hija de amistad de Puebla y Sergio Treviño en ese entonces era copastor Y digo en ese entonces porque hace 3 años partió con el Señor, Dios se llevó a mi mentor pero me dio otros mentores Pero él estaba plantando iglesias y de hecho hoy en día hay 11 iglesias en la ciudad del grupo de amistad de Puebla En el país somos 150 iglesias y Iglesia Paz fue la tercera que Ernesto sembró Y entonces nos invitó a un grupo de matrimonios, éramos como 5 matrimonios y nos dio la visión Y nos dijo vamos a plantar esta iglesia muy específico y fuimos los 5 matrimonios Cuando fuimos Cario y yo no nos dijo nada del pastorado, eso ya luego nos sorprendió después Pero al poco tiempo de ya iniciada la congregación comenzamos en la 25 poniente ahí detrás de Teléfonos de México Y rentamos ahí un local, era un auditorio como de 150 gentes Y al poco tiempo ya teníamos 4 reuniones y eso iba creciendo increíblemente la mano de Dios, la gracia de Dios Y Sergio bueno nos dejó como pastores a Caro y a mí y él regresó a plantar otras iglesias Te digo ya somos 11 nada más en la ciudad Y como a los 6 años teníamos ya 4 reuniones en esas instalaciones y pues ya no cabíamos Y entonces tuvimos que tomar una decisión o le cerrábamos la puerta, no para clausurarlo Si no ya para que nadie más entrara o nos teníamos que mover a otro local Y tomamos obviamente la decisión de movernos a otro local Si Dios está dando la gracia del crecimiento pues tenemos que responder acorde con eso Y entonces nos movimos a un local en Plaza Palmas, Plaza Palmas Interesante porque el local que habíamos adaptado en la 25 Sergio Comenzó ahí otra iglesia, una de las 11 que estamos Y luego estuvimos otros 6 años ahí en Palmas Plaza un auditorio como de 500 gentes Comenzamos con una reunión y al rato ya teníamos 3 reuniones Ya no cabíamos y entonces fue que buscamos estas instalaciones hace más o menos 8 años Y entonces llegamos, llegamos aquí y también en Palmas Plaza se sembró otra de las iglesias hijas Y entonces ese es el crecimiento que Dios, que Dios va dando Y hoy te quiero hablar acerca de visión Porque en todos estos años hemos caminado como iglesia en la visión de Dios Y quiero hablarte un poquito acerca de qué es el concepto de visión Y luego hablarte de la visión de iglesia paz, esta iglesia donde tú estás Quizá tienes años perteneciendo, quizá estás llegando por primera vez Y bueno tienes que conocer a dónde estás llegando o por qué Dios te ha traído aquí ¿Qué es visión? déjame comenzar con esto La visión es lo que aclara la razón de la existencia de cualquier organización Una organización que dice ¿por qué vivimos? ¿por qué hacemos? ¿por qué nos levantamos? ¿por qué nos desgastamos? Es por la visión que esa organización tiene Y como iglesia de Cristo tú y yo tenemos una visión clara que nos da esa razón de ser Pablo en primera de Corintios 14 o sea se nos dice esto Si la trompeta no da un toque claro ¿quién se va a preparar para la batalla? Qué interesante ¿verdad? Porque cuando tú y yo tenemos una visión clara Entonces nos preparamos para avanzar y para movernos y para colaborar Proverbios 29 dice donde no hay visión el pueblo se extravía La visión nos da dirección, la visión nos marca el rumbo Es como una luz clara y si no pues andamos haciendo por todos lados y nos extraviamos Déjame decirte algunas cosas rápidas de cómo no determinar una visión La visión que tú y yo tenemos para la iglesia pero también para nuestras propias vidas Es una visión cristiana pero mira maneras de no establecer una visión Puertas abiertas o puertas cerradas no es manera de establecer una visión Porque a lo mejor tú dices se me abrió la puerta entonces voy a correr por ahí No es una razón suficiente Pablo y Silas estaban en la cárcel en Filipos Y tembló la cárcel y se abrieron las puertas y ¿qué hicieron ellos? Se quedaron ahí, no salieron corriendo y a lo mejor tú dices pues ya les abrió Dios la puerta No fue parte del testimonio de decir aquí estamos no salimos corriendo Entonces puertas abiertas no nos marcan la visión Si Dios dice por ahí aunque estén cerradas pues las tumbamos Motivadas por la vanidad obviamente aquí el único que debe de brillar es Cristo No deben ser motivadas por la vanidad del líder o de los líderes o de la iglesia o de la situación No, no vamos caminando de acuerdo para que Cristo brille Motivadas por la necesidad es otro error porque necesidad hay mucho y si hay que atender la necesidad Pero Dios nos tiene que mostrar cuál necesidad nos toca atender Jesucristo no caminó guiado por la necesidad Él caminó en la voluntad del Padre si atendiendo la necesidad Otro error es por recursos disponibles a veces la gente dice pues esto es lo que tengo Para cuánto de visión me alcanza no o para qué visión me alcanza y con eso corren Y ese es uno de los grandes errores la visión no sigue a los recursos los recursos siguen a la visión Entonces tú estableces la visión que Dios te está dando y Dios te va a apoyar en eso Otro error es hacerlo con un comité de lluvia de ideas no y entonces te imaginas que hiciéramos aquí una encuesta Para poner la visión y nunca encontraríamos la visión o sea Dios nunca le dio una visión a un comité Te imaginas a Jesucristo diciéndole a sus doce pues qué opinan voy a la cruz o no voy a la cruz Que hubieran dicho no vayas a la cruz de hecho le dijeron pero Jesucristo estaba con la visión de parte del Padre O dirigido aún por el líder porque cuando somos líderes nos toca comunicar la visión Pero tenemos que reconocer que la visión viene de Dios porque nosotros podemos tener grandes sueños para Dios Pero nunca vamos a poder tener los sueños que Dios tiene siempre sus caminos van a ser mayores Jesucristo dijo yo edificaré mi iglesia no dijo vayan y edifiquen mi iglesia no no dice yo voy a edificar la iglesia Él es el líder, Él es el centro entonces para el cristiano la visión viene de Dios Para una iglesia, para una familia, para un negocio la visión tiene que venir de Dios Una de las razones primero Dios tiene mucho más conocimiento y sabiduría y perspectiva Porque tú y yo estamos aquí a nivel de cancha no pero Dios está ahí en el cielo y sabe perfectamente la perspectiva Dice Isaías 55 porque mis pensamientos no son los de ustedes ni sus caminos los míos afirma el Señor Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra Cuando una visión no te espanta no viene de Dios, viene de tu corazón Cuando dices ay Dios así como que está muy grande la visión esa es una visión de Dios Él tiene mejor perspectiva y otra de las razones es que queremos correr con una visión Pero con el respaldo de Dios sería una tontería verdad poner una visión y darte cuenta que Dios no te está respaldando en eso Porque Dios ha prometido su apoyo a los que siguen su visión A veces tú y yo decimos no, no es que yo tengo mi visión y volteamos Dios por ahí apóyame no, dame tu bendición Porque lo haría Dios, Juan 15, 7 Jesucristo dijo si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes Pidan, pueden pedir lo que quieran y les será concedido A veces nos vamos a la segunda parte no, pidan lo que quieran y les será concedido Pero no te olvides de la primera parte, si permanecen en mí mis palabras permanecen en ustedes Si toman mi visión y corren con ella la promesa de Dios es pidan lo que quieran y les será concedido Porque Dios respalda su visión entonces cuando haces lo que tienes que hacer para lo que fuiste creado Eso es muy satisfactorio en verdad cuando tú estás corriendo en tu visión tú dices para esto Yo nací para esto Dios me trajo es algo muy satisfactorio cuando la iglesia de Cristo está caminando De acuerdo a la visión de Dios es algo increíble porque ves la mano, la gracia, el favor de Dios Hay pruebas, hay tiempos difíciles pero ves el respaldo entonces fíjate el cumplimiento de la visión Es solamente un alegre camino hacia la obediencia como no es nuestra visión es la visión de Dios Caminar en la visión es un camino hacia la obediencia someternos a su visión O sea escuchar para seguir los pasos de la visión la obediencia es uno de los requisitos básicos Para poder caminar fielmente en la visión de Dios entonces bueno hay una poquita enseñanza acerca de lo que es la visión Ahora déjame hablarte un poco de quienes somos en Iglesia Paz Nuevamente tú estás aquí algunos llegaron en la 25 otros en Palmas otros llegaron por aquí Quizás el primer día que vienes y no sabes exactamente por qué estás viniendo pero yo confío que Dios te trajo Y Dios tiene un plan para ti, que ahora sí que a dónde te trajo no, quienes somos en Iglesia Paz En Iglesia Paz somos una iglesia cristiana, Cristo está en el centro, somos el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza Somos no denominacionales, tú puedes ver varias denominaciones en el mover cristiano Nosotros somos una iglesia no denominacional y estamos abiertos al mover del Espíritu Santo Eso es algo muy puntual que nos caracteriza y también algo importante es que nuestra enseñanza está basada en la Biblia Y tú vas a ver que yo digo vamos a abrir la Biblia juntos y te pongo versículos y son tomados de la Biblia Y si hay talleres todo está basado en la enseñanza bíblica, es nuestra autoridad de donde obtenemos nuestra norma de fe Y nuestra conducta para ser iglesia, la palabra de Dios Y creemos que no solamente el liderazgo debe de estar leyendo la Biblia sino todos nosotros Cada uno de nosotros metidos en la palabra, pegados a la palabra Nuestro nombre completo como iglesia es Amistad de Puebla La Paz Ya luego lo abreviamos y nada más decimos paz o Iglesia Paz así muy abreviado Pero nuestro nombre completo es Amistad de Puebla La Paz Si ves en el sobre de los diezmos ahí dice la cuenta de Amistad de Puebla La Paz Ese es nuestro nombre, esa es la razón social digamos Porque somos una iglesia hija de Amistad de Puebla Amistad de Puebla te decía tiene 11 iglesias en la ciudad, tiene 150 en la nación Y somos una red apostólica muy cercana, muy fuerte y damos cuentas Yo tengo mis pastores, aquí están las fotos de mis pastores Y bueno ahí está Sergio y Cristi Treviño Sergio ya partió con el Señor pero Cristi está muy activa en la red de iglesia Y está Ernesto y Ruth Alonso Y te los muestro porque si un día me tienes que acusar Pues ya sabes a dónde acusarme no Porque cuidado con aquel que tú dices y con quién lo acuso no Si no da cuentas a nadie ahí si ya estás es un lugar peligroso Pero si tú me ves un día agarrando monte vas con Ernesto y dice te voy a acusar aquí Alberto Que anda agarrando monte o sea tenemos cobertura eso es algo importante Y eso es parte de nuestra visión no estamos corriendo solos Vamos acompañados tenemos supervisión y vamos caminando en la sana doctrina de la palabra Ahora como iglesia local tenemos una visión y esta es nuestra visión en una frase Conocer a Jesús y darlo a conocer esta es nuestra visión Oye cabina lo podías poner así hermoso como el día de ayer pusieron sus presentaciones Ándale ahora sí lo enmarcamos Y entonces conocer a Jesús y darlo a conocer esa es nuestra visión en una frase muy concisa Y también nos da sentido y nos mantiene en dirección Ejemplo nos gusta el fútbol americano Pero nunca te voy a dar una clase de fútbol americano aquí Usaría una ilustración del fútbol americano porque me gusta Pero aquí nos dedicamos a conocer a Jesucristo A abrir la palabra y ver manifestado a nuestro Señor Jesucristo Desde el principio hasta el fin La razón, el camino de nuestra salvación Él está en el centro y a eso nos dedicamos Conocer su enseñanza para cómo vivir nuestra vida cristiana En familia, en el matrimonio, en nuestra paternidad Como hijos, en la autoridad y en poder del Espíritu Santo O sea transformando nuestro carácter Conocer a Jesús y lo segundo es darlo a conocer Porque si nada más nos dedicamos a conocerlo Esa no es la visión de Dios Escuchas, esa no es la visión de Dios completa O sea si hay que conocerlo Porque tú no puedes dar a conocer a alguien que no conoces Entonces nos dedicamos a conocerlo Pero lo segundo es darlo a conocer ¿Cómo es que tú y yo llegamos aquí? A mí hace más como 33 años Alguien me platicó de Jesucristo En verdad me mostró a Cristo Y yo lo conocí Y ahora me dedico a conocerlo y darlo a conocer Entonces ese es muy puntual ¿Verdad que está fácil? O sea si de algo te memorizas el día de hoy Memorízate esto Conocer a Jesús y darlo a conocer Porque Jesucristo es lo que todos nosotros necesitamos En una ocasión llegó una mujer y me dijo Pastor le voy a traer a mi esposo para que me lo cambie Y entonces yo pensé pues a lo mejor quiere otro esposo ¿No? Y quiere que yo se lo catesfaxí Quería que yo le ayudara a cambiarlo Y yo le dije a la mujer ¿Sabes qué? Yo no puedo cambiar a nadie Si con trabajos me estoy tratando de cambiar yo mismo ¿No? Ahora poder yo cambiar a alguien Pero le dije Pero conozco a alguien que si transforma Los corazones Jesucristo Señor Y lo que puedo hacer con tu esposo Es hablarle de Cristo Porque ahí está la fuente de perdón Ahí está la fuente de transformación Si tú vienes hoy con tu corazón dolido Con tu corazón en estrés Buscando respuestas Te digo es Cristo Cristo resucitado Y a eso estás en un buen lugar Para conocerlo Y va a llevar un tiempo Pero te vamos acompañando Para que lo conozcas Aprendas a escucharlo Y Él tiene la respuesta Él tiene la sanidad Él tiene el orden Que tú y yo necesitamos Conocer a Jesús Y darlo a conocer Ahora déjame ponerlo En un párrafo Un poquito más extenso Esta pequeña frase Que está aquí Honramos a Dios Esta diríamos nuestra visión Así más en extenso Honramos a Dios Al facilitar que otros Conozcan a Jesús Entonces lo primero Conocer a Jesús Y darlo a conocer Honramos a Dios Porque Él nos envió Ir por todo el mundo Y hacer discípulos Y o sea Predíquenles el Evangelio de Cristo Y estamos honrando a Dios Nos desvivimos Por honrar a Dios Estamos enamorados De honrar a Dios Y lo hacemos Al facilitar que otros Conozcan a Jesucristo Iglesia Paz Yo digo es un lugar seguro Puedes llegar como quieras Y aquí te vamos a presentar A Cristo No estamos aquí Para juzgarte Estamos aquí Para presentarte Con aquel Que puede perdonarnos Y cambiarnos Pero también Los siguientes Y se integren A la comunidad De discípulos Y amigos Y esto es muy importante Estas dos palabras Discípulos Y amigos Creemos En una comunidad De amigos Creemos que aquí Tú puedes Y debes Tener Un mejor amigo O una mejor amiga Porque la vida cristiana No está diseñada Para caminarla sola Y la idea Es que te integres A la comunidad No nomás Que asistas A la comunidad De vez en cuando Sino que Que conozcas Y seas conocido En esta comunidad Donde estamos En el proceso De madurar Y reflejar El carácter De quien De Cristo Ahí estamos Conocer a Jesús Y darlo a conocer Y al conocerlo Vamos imitándolos Él es nuestro modelo Él es nuestra guía Él pone la pauta Del carácter Que tú y yo Queremos tener Cada uno de nosotros Y la manera también Que lo damos a conocer Es que cuando Cada vez Tú y yo Podemos Imitarlo más Ser más Como Él Y otros pueden ver Nuestro amor Nuestra paciencia Nuestro perdón Nuestra compasión Estamos en el proceso Ya somos productos Terminados No Pero estamos En el proceso Y ahí viene la palabra Disípulo Disípulo no está Hablando de alguien Que ha sido Un producto terminado Disípulo es alguien Que está en un proceso De transformación Para parecerse más A Cristo Que es nuestro Disipulador Para caminar En todo Entonces vamos creciendo En el carácter de Cristo Y dice para caminar En todo el propósito De Dios Para nuestras vidas Familias De iglesia Creemos que Dios Tiene un propósito En lo individual Para cada uno De nosotros En lo familiar Y también Como comunidad De fe Como iglesia Y o sea Si quieres ver Cuál es mi descripción De puesto Mi descripción De puesto Es ayudarte Con todas las herramientas De la iglesia A encontrar Y caminar En tu propósito Algunos ya lo saben Otros están descubriéndolo Y yo soy el más feliz Cuando tú lo descubres Y caminas En ese propósito Y luego dice En México O sea somos Una iglesia local Aquí en Puebla Pero dice México Y hasta lo último De la tierra Porque nuestra parroquia Es el mundo O sea porque El propósito Que tiene Dios tiene países Y tiene naciones En sus corazones Y queremos ser Un lugar Para poder enviar De acuerdo al propósito De cada Hasta lo último De la tierra Fíjate hoy en la mañana Amanecí Y mi hijo mayor Me mandó Un video De que está Compartiendo En Kenia La ciudad de Nairobi En Nairobi Kenia ¿Tienes el video? A ver ponlo ahí Un poquito Así ya nomás Está Daniel Compartiendo en inglés Y le están Le están traduciendo En Swahili En Nairobi Y hasta lo último De la tierra No es algo increíble Mi corazón Agradece a Dios Porque todo esto Es en la visión De Dios No lo planea uno Es Dios Caminando Pero somos fieles En esto Esa es nuestra visión Ahora ¿Cómo logramos Entonces nuestra visión? Déjame hablarte De seis pilares Que tenemos Aquí en la iglesia Son seis valores Fundamentales Seis prácticas O disciplinas espirituales Porque esta es una escuela De transformación Y vamos caminando De acuerdo a lo que Jesucristo nos enseña Y Jesucristo tenía Estos mismos seis pilares Estas mismas disciplinas Espirituales Te las voy a poner aquí La primera Es la palabra Estar Leyendo Meditando Escuchando a Dios A través de su palabra Cuando abrimos la Biblia Decimos Esta es palabra de Dios Pero tenemos que aprender A leerla A meditarla A entenderla Y a escuchar a Dios A través de su palabra Y a ordenar nuestra vida De acuerdo A esta guía de autoridad Que tenemos Entonces Este es el primer Pilar muy fundamental Es la Biblia Todo lo que enseñamos Todo lo que hacemos Es en la palabra Pero queremos Que cada discípulo Crezca En esta disciplina básica No nos basta Con que algunos Aquí Que le echan más ganas Lean la Biblia Queremos que todos Nuestros niños Nuestros jóvenes Adultos Viejitos Todos estemos Pegados A la palabra Segundo Es la oración La oración Una definición De oración La oración Es básicamente Comunicarnos Con Dios Platicar Con Dios Y la oración Es una herramienta Que tú y yo Tenemos Para recibir Consuelo Algunos que decía Que llegan quizá Hoy medio golpeados Necesitas escuchar La voz de Dios Y es a través De la oración Y la lectura De la palabra La oración Para algunos Es el último recurso Algunos dicen No ya se puso Bien difícil esto Ahora si vamos A tener que orar No, no funciona así La oración Es lo primero Que tenemos que hacer Y cada uno De nosotros Tiene que ser Un campeón En la oración Tenemos un ministerio Que le llamamos Compañeros de oración Son 80 intercesores Que están orando Continuamente Ahorita en este momento Están orando por ti En la casa de oración Pero cada uno De nosotros Nos tenemos que levantar Como intercesores En nuestras batallas Y aprendemos En oración A ganar Nuestras propias Batallas Ese es otro Pilar fundamental El tercer pilar Es la comunidad Te decía El cristianismo No está diseñado Para vivirlo solo Jesucristo O sea el Padre Vive en una trinidad El Padre Hijo y el Espíritu Santo Y Jesucristo Caminó con sus discípulos Y se acompañaban ahí Y el diseño De la iglesia Es para vivir En esta comunidad No puedes vivir La vida cristiana solo O sea Al amor tú dices Es que yo estoy leyendo La Biblia Estoy conectado con Dios Bueno la segunda parte Es que Jesucristo Edificó en la iglesia Para que tú y yo Conectemos con la iglesia Y nos ayudemos Unos a otros Ya te platiqué Que yo tengo Mi supervisor Mi pastor Y tengo Mis compañeros De ministerio Y nos animamos Y esta comunidad O sea Esta es una comunidad Una reunión general Pero tenemos una frase Aquí en la iglesia paz Entre más crecemos Más nos hacemos pequeños Y tú dices No pues esto Está bien contradictorio Como que si creces Te haces pequeño A través de los grupos Pequeños de amigos Grupos paz Le llamamos Y entonces Esos son grupos De amigos O de amigas Que van caminando juntos En esa comunidad Que alguien conoce O sea A veces te pasa Que tú te preguntas No fui el domingo Y alguien se habrá Dado cuenta Y tú dices No pues está difícil Porque si te sientas Por allá Y pues ni veo A los de allá Y entonces O sea es difícil Que alguien se dé cuenta Pero cuando no vas A tu grupo pequeño Luego, luego Alguien se da cuenta Y te echa un telefonazo Y qué está pasando Y oran unos por otros La comunidad Es otro pilar fundamental Voy a regresar a ese Cuarto Generosidad Somos una comunidad Generosa Dios nos ha dado Tanto Y ese es el modelo De nuestro Señor Jesucristo El hombre más generoso Dios su propia vida Por todos nosotros Y Dios nos ha dado Tiempo Nos ha dado Talentos Dones Y nos ha dado Recursos Y tú y yo Tenemos que crecer En ser generosos Con eso que nos ha dado Iglesia Paz Todo lo que hacemos Es a través De voluntarios Porque a lo mejor Tú dices No, es que contrataron Ahí un profesional Para que esté cuidando A nuestros niños Y a nuestros jóvenes No, son voluntarios Discípulos Dispuestos A donar su tiempo Algunos llegan Tempranito Los de la alabanza Aquí para hacer Pruebas de sonido Y demás No, nomás llegan aquí Y agarran la guitarra Y crán No, tienen que venir Y ensayan Y practican Y ensamblan Y demás Y son puros voluntarios En la cabina Ya toda la raza De la cabina Este O sea, son puros Voluntarios Generosos Con nuestro tiempo Generosos Con nuestros talentos Y generosos También con nuestros bienes Porque todo viene de Dios Todo lo que hacemos aquí Se mantiene Con la generosidad De cada familia Que reconoce Que todo viene de Dios Y generosamente Aportamos Para la iglesia Y por eso es importante Hablar de la visión Por lo que tú Estás siendo generoso Es para caminar En la visión de Dios Quinta La adoración Otro pilar importante Estamos Comienza nuestra misión Diciendo Honramos a Dios Queremos adorar a Dios En todo lo que hacemos Queremos adorar a Dios Hay un momento de adoración En cada reunión Si te has dado cuenta Que comenzamos con adoración Esta reunión Y algunos dicen Ah, es que ponen cantos Como para hacer tiempo Mientras los que llegan tarde No, no Eso no es el propósito La Biblia nos enseña Que es la manera correcta De entrar Delante del trono De que es santo, santo, santo Y cuando adoramos También Dios Está trabajando En nuestros corazones Es como meterle Herarado a la tierra Porque después viene La siembra De la palabra De la semilla Pero no dejes de venir Porque a veces Venimos con corazones duros No pisoteados Durante toda la semana Por situaciones Sin problemas Llegamos a la adoración Y el Espíritu Santo Ablanda nuestro corazón Al derramar Nuestro agradecimiento A Dios Y ahora estamos listos Para recibir su palabra Honramos a Dios Adoramos a Dios 24-7 Cuando los jóvenes Vienen conmigo Porque los voy a casar Yo les explico Acerca de la boda Y de la ceremonia Pero les digo Planen su boda Para que honren a Dios Desde el principio Hasta el final Ahora sí que Desde las seis de la tarde Hasta las tres de la mañana Porque algunos Tienen esta visión Decir Bueno vamos a honrar a Dios Nos vamos a casar Por la iglesia Y todo bien bonito Pero acabando la ceremonia Le decimos Dios y ahora sí Ya regrésate al cielo Porque ahora sí Vamos a empezar Nuestro zafarrancho Y le digo No, no, espérame Honra a Dios De principio a fin La adoración a Dios Adoración corporal Y la adoración individual De cada uno de nosotros En nuestro lugar secreto Y el sexto La evangelización Conocer a Jesús Y darlo a conocer Este tesoro Que tenemos De Cristo Jesús Te voy a decir Un secreto Crece Entre más Lo compartas Porque hay otros Tesoros Que el mundo Te quiere dar Que si los compartes Se hacen chiquitos Pero el tesoro De Cristo Crece Entre más Lo compartimos Agarra más Intención En nuestra vida Y la evangelización Es que tú y yo En nuestro círculo De influencia Compartamos Las nuevas Nuevas de Cristo Les contemos A otros Lo que Cristo Está haciendo En nosotros Si tú estás Viniendo hoy Con un corazón Tribulado Lo que tenemos Para darte Es contarte La historia De lo que Dios Ha hecho En nuestra propia vida Un Dios bondadoso Un Dios de perdón Un Dios poderoso Y te contamos Esto Para que entonces Tú entres En una relación Personal Con el Dios Que quiere Y nos llama Hijos Entonces Jesús es nuestro Modelo Para estas disciplinas Espirituales Y estos son Seis pilares Que tenemos Ahora Todo lo hacemos Alrededor del Disipulado Palabra importante En nuestra misión Decía Disípulos Y amigos Tenemos que ser amigos Si Queremos ser amigos Estamos aquí Queremos que tengas Un mejor amigo En iglesia Paz Pero tenemos Que ser discípulos Jesucristo Nos enseñó esto En Mateo 28 18 Léelo conmigo En la pantalla Dice Jesús se acercó Ya ha resucitado Jesucristo Se acercó Y dijo A sus discípulos Se me ha dado Toda autoridad En el cielo Y en la tierra Un poquito diciendo Aquí está el respaldo Si Aquí mis chicharrones Truenan Por lo tanto O sea Como yo tengo La autoridad Como a mí Se me ha dado El dominio Y la autoridad Dice Por lo tanto Vayan Y hagan ¿Qué? A todas las naciones Muy importante No dijo Vayan y hagan Creyentes O vayan y hagan Cristianos O vayan y hagan Calientabancas Dijo Disípulos Si la visión No te espanta No es De Dios Está bien fácil Está bien fácil Hacer calentabancas Ponemos una silla Bien cómoda Y vienen Pero discípulos Qué reto Discípulo Es alguien Que sigue A su Señor Que trata De imitar A su Señor Que se deja Transformar Por su Señor Porque tú y yo Somos discípulos De Cristo Acuérdate Yo no transformo A nadie Si Somos discípulos De Cristo Hagan discípulos De todas las naciones Nuevamente Nuestra parroquia Es el mundo entero Bautizándolos En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo En la primera reunión Tuvimos bautizos Gente que da Discípulos Que dan un paso De fe No son espontáneos Que de repente Dicen Yo me quiero bautizar No, no Son gente Que ya está En ese proceso Discipulado Son productos Terminados No Pero están Caminando en eso Para identificarse Con el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Enseñen A los nuevos discípulos A obedecer Todos los mandamientos ¿A qué dice? A obedecer No dice nada más A conocer Es a obedecer Esa es la diferencia De un discípulo ¿Sí? Un creyente Puede decir Yo oigo Yo creo Y conozco Pero un discípulo Dice Yo oigo Yo creo Y obedezco Todos los mandatos Que les he dado Y tengan por seguro Esto Que estoy con ustedes Siempre hasta el fin De los tiempos ¿Te acuerdas? Cuando seguimos Con su visión Tenemos su respaldo En paz En iglesia paz Buscamos levantar Hacedores De discípulos Obedientes Entonces Un discípulo Ya viene junto Con pegado Que sea obediente Pero nuestra meta Es que Tú puedas ser Discipulado aquí A un discípulo Obediente A lo que Jesucristo Nos dice Nos manda Nos pide Nos recomienda Pero también Que sepamos Levantar A otros Disípulos O sea La meta No nomás Que digas Soy discípulo Sino que digas Soy un discípulo Que sabe Hacer otros discípulos Segunda de Timoteo 2.2 Pablo le dice A su discípulo Timoteo Me has oído Enseñar verdades Que han sido Confirmadas Por muchos testigos Confiables Ahora enseña Estas verdades A otras personas Dignas de confianza Que estén capacitadas Para transmitirlas A otros O sea Este pasaje Se ha cumplido Por más de Dos mil años Lo vamos a interrumpir Tú y yo aquí No verdad que no Hasta que Cristo Regrese Tenemos que seguir Con este proceso Pero el disipulado Es algo Intencional No accidental O sea El discípulo De repente Dice Ups Ya estoy siendo Disipulado No, no O sea El disipulado Tiene que ser Intencional Y hay dos partes Que tienen que ser Intencional Una es la iglesia Como iglesia Tenemos que ser Muy intencionales En esto Y lo segundo Es aquel El discípulo El discípulo Tiene que levantar La mano Y decir Cómo le hago De pasar De calentavancas A ser discípulo No, qué es lo que Tengo que hacer No, qué es lo que Se pide de mí Y entonces Tiene que haber Esta, esta Intencionalidad Aquí en Iglesia Paz Tenemos un proceso Muy sencillo Pero es un proceso Algunos me preguntan Y oye Qué tan complicado Es hacer iglesia Y digo bien fácil Te voy a enseñar El proceso de Iglesia Paz Aquí está Lo primero es La reunión general Esta es la reunión general Reunión general Iglesia, iglesia Reunión general Esta es la reunión general Y en esta reunión general Venimos aquí A adorar juntos A recibir visión A recibir visión A escuchar Abrir juntos La palabra Y hacer comunidad Sin embargo O sea En un domingo Que estamos Dos mil personas En una dinámica Donde el tiempo Se nos va Nunca te quedas Con ganas De hacer preguntas De hacer preguntas El domingo A mí A mí cuando era chavo Y estaba llegando A la iglesia Me quemaba eso Porque soy bien Preguntón Yo O sea De mi chance A donde le pregunto Y todo Pero aprendí Que hay un siguiente paso De la reunión general Saltamos a los grupos Paz Los grupos Paz Son grupos pequeños De amigos Preguntones O sea Ahí si se vale decir A ver A ver A ver A ver A ver Si Explíquenme Que paso con esto Y si no te lo pueden explicar Le preguntan a su coordinador Y el coordinador Le pregunta al líder Y el líder Le pregunta a mí Y yo si no te lo sé contestar Te digo No tengo ni idea Si Con toda sinceridad Pero se vale preguntar Y ahí te conocen por nombre Ahí es donde hacemos amistades A lo mejor aquí En la reunión general Puedes hacer amistades Porque verdad que siempre vamos Y nos sentamos en el mismo lugar Verdad que si Si Yo ya sé donde los voy Aquí están Y entonces al vecino Empezamos a hacer amistades Pero en un grupo pequeño Hay más intencionalidad Conocemos nuestras vidas Abrimos nuestro corazón Oramos unos por otros Entonces Es el siguiente proceso El grupo Paz Lo siguiente Es el lugar secreto El lugar secreto Así le llamamos Porque Jesucristo Cuando estaba enseñando El Padre nuestro A sus discípulos Les dijo Ustedes no vayan en público A orar Ustedes entren A ese lugar Cierren la puerta Ese lugar secreto Donde solamente Su Padre Ve lo secreto Y ahí Oren así Padre nuestro Y hablen su Biblia Y platican Y oramos con Dios Y adoramos a Dios Y dejamos Que Él nos transforme A nosotros Entonces fíjate Que interesante proceso Porque la reunión general Es así como que La puerta de entrada Y este es un lugar seguro Invita a tus amigos Que vengan acá Y esa es la reunión general Pero la idea Es que puedas dar un salto Al grupo pequeño Y es algo importante A veces pensamos Que estamos siendo Disipulados aquí Te voy a decir algo El disipulado Sucede verdaderamente Aquí En los grupos pequeños Y si no saltas Un grupo pequeño No estás siendo Intencional En ser disipulado Y en los grupos pequeños Es donde te modelamos Y te enseñamos Y te acompañamos A que conquistes Tu lugar secreto Entonces fíjate Que interesante Porque si De la reunión general Un domingo Somos dos mil gentes Saltamos al grupo pequeño Entre más crecemos Más pequeños nos hacemos Saltamos al grupo pequeño Que somos Diez o quince personas Y del grupo pequeño Saltamos al lugar secreto En el lugar secreto ¿Cuántos son? Aunque creemos En un Dios trino Entonces somos cuatro Estás tú con Dios ahí No Tú con Dios Te voy a decir algo Te voy a decir Una de las más grandes Revelaciones La verdadera transformación Sucede En el lugar secreto Ahí Cuando estás Cara a cara Con Dios Cuando abres La palabra de Dios Y el Espíritu Santo Va a tu corazón Y te muestra La viga del ojo Te muestra Aquellos asuntos Te consuela Te acompaña Te sana Te perdona Ahí es el lugar De transformación Lo interesante Es que Es difícil Que alguien Llegue directamente Al lugar secreto Se requiere un proceso Llegar a la iglesia Un grupo pequeño Donde se modele Se enseñe Y entonces Llegas Al lugar secreto Yo digo Esta es la dieta De un cristiano Si un cristiano Está viniendo A una de las reuniones Del domingo Las tres Son iguales Los tres horarios Que tenemos Solo la primera reunión Tenemos traducción Al inglés Es lo único Diferente Pero las otras tres Son iguales Este Y luego En la semana Va a un grupo Pequeño Y cada día Está en su lugar Secreto con Dios Yo les digo Ya Esa es su dieta De cristiano A veces Y que hago Con el resto Del tiempo Pues vas Y trabajas Y eres papá Y eres esposo Esposa Y haces ejercicio Y te lavan los dientes Y otras cosas Pero estas tres cosas Un cristiano fuerte Es alguien que está Congregándose Y adorando En comunidad Está teniendo Una comunidad Pequeña Un compañerismo Mejores amigos Estudiando la palabra Ayudándose Pero cada día En su lugar Secreto Con su Señor Y este proceso Termina Con el servicio Porque Te acuerdas Que decíamos Voluntarios Cuando estás listo Para entonces servir Cuando tienes Estos tres conquistado Entonces Porque damos De lo que tenemos No podemos dar De un corazón vacío Y cuando alguien sirve Porque ha adorado Porque se ha acompañado Y porque ha escuchado La voz del Padre Está listo Para poder dar A otros Está interesante El proceso ¿Verdad que sí? La clave está aquí Obviamente Ese es el lugar De transformación Pero el grupo pequeño Es donde se disipula Los grupos pequeños Son el vehículo Básico De disipulado En la iglesia Paz ¿Sale? Si tú no estás En un grupo pequeño En cierta forma No estás siendo Disipulado Y necesitas Integrarte En un grupo Lleva tiempo Y tenemos grupos De niños O sea Nuestros niños Eso lo consideramos En la escuela dominical Grupos pequeños Están en salones Con un mentor Nuestros jóvenes Están en mesas redondas Con Y hay de secundaria De prepa De universidad Las damas Y damas Hay grupos Las damas Son las damas Entonces tienen Todas ellas Y más que victoriosas Y cuatro por cuatro Y amigas con propósito Hay reunión de varones Hay jóvenes Solteros Profesionistas Etcétera Jubilados Hay varios grupos Y la idea es que tú Te puedas Integrar a uno El disipulado Es claramente Una visión Te lo voy a ilustrar así Aquí traje Como dos kilos De frijoles Y el día de ayer Me puse A partirlos Por la mitad Toda la tarde ¿Sale? Ahí estuve partiéndolos Por la mitad ¿Sale? Entonces hay dos kilos De frijoles Partidos A la mitad Y aquí traigo Cuatro frijolitos Enteros Pero cuatro frijolitos ¿Sale? Y entonces Si yo de repente Le digo este hermoso Matrimonio ¿Sale? Es una catafixia Así como que Ustedes pueden elegir ¿Qué prefieren? Dos kilos De medios frijoles O cuatro frijolitos Hay la disensión Que se pongan de acuerdo Si la señora quiere ¿Sí? Porque quiere hacerle Un buen caldo A su esposo ¿No? De medios frijoles Esto para que alcanza ¿Sí? Pero el señor dice Los cuatro frijolitos ¿Sale? Entonces Pónganse de acuerdo Y la siguiente semana Vienen a ver O sea Si fuera para comer Pues claro Que tú dices Dame los dos kilos De medios frijoles Pero si fuera para comer Dentro de 15 años Entonces los frijolitos Te van a producir Más frijolitos Esto no te van a producir Nada Igual en la iglesia Mejor es un puñado De discípulos Que una iglesia Llena de medios frijoles ¿Sí? Pueden llenar Y pueden alabar Y aplaudir Y demás Pero nuestra meta Es que todos Seamos frijoles enteros Ahora sí Imagínate Lo que podemos hacer ¿Cómo medimos El éxito Del discipulado En los grupos paz? Regresando A nuestros pilares Cuando los discípulos Tienen una diaria Interacción Con la palabra Cuando los discípulos Tienen una poderosa Vida de oración Cuando los discípulos Tienen un fiel compromiso A vivir En comunidad Es hermoso Porque cuando voy a funerales ¿Sabes a quién me encuentro? Ahí en los funerales Al grupo pequeño Al grupo paz Acompañando la familia Cuando voy a ver a alguien Que tuvo un bebé ¿Sabes a quién me encuentro? Ahí al grupo pequeño Acompañándolos Cuando me voy al torneo De fútbol Y alguien está compitiendo Ahí veo al grupo pequeño Ahí en las tristezas Y en las alegrías Un fiel compromiso A vivir en comunidad Una generosidad Continua También Y creciente Y una adoración Fiel A su padre En los cielos Y el discípulo Tiene una pasión Por evangelizar A su círculo De influencia Cuando está sucediendo eso Vamos bien En la visión Iglesia paz Es una alegre Comunidad De amigos Reunidos En pequeños grupos Para compartir vida Y estudiar La Biblia Juntos Creemos Que más que una consejería Necesitas un acompañamiento Hay gente que dice Es que necesito Platicar con alguien Y platicamos contigo Pero lo que creemos Que verdaderamente Necesitas Es integrarte A un grupo Que te pueda acompañar A través de todas De todas las épocas Y todo lo demás Que tenemos En la iglesia Son herramientas Para los discípulos Que están en los grupos Pequeños Entonces por ejemplo Sabías que cada semana Tenemos un bosquejo Esto que hablamos Lo puedes encontrar Tú en la página Y es un bosquejo Todo lo que yo dije Todos los puntos Y los versículos Están en este bosquejo Que encuentras En la página De Iglesia Paz Ahí en grupos pequeños Vas y encuentras El bosquejo Lo tenemos en español Y en inglés Y entonces Ahí vas a encontrar El bosquejo Pero además Del bosquejo De lo que yo hablé Tenemos ahí Unas preguntas Para el grupo pequeño Y en los grupos pequeños Eso es lo que preguntamos Y una pregunta Siempre es para Conocernos más Por ejemplo De esta semana Estábamos preguntando ¿Qué es lo que Este grupo pequeño Ha impactado en tu vida? Para compartir Para conocer Otras secciones Dentro de la Biblia Y abrimos más Pasajes bíblicos Para conocer La riqueza De las escrituras Y otras secciones La aplicación ¿Cómo aplicamos esto Que estamos aprendiendo De manera práctica En nuestra vida? Entonces Esa es una herramienta Para los discípulos En los grupos Paz Por ejemplo Otra herramienta Que tenemos Para los discípulos Grupo Paz Tenemos un plan De lectura anual Que lo tenemos En una herramienta En el teléfono Que se llama YouVersion Entonces Bajas la aplicación De YouVersion Y buscas Nuestro plan Que como iglesia Subimos al YouVersion Que se llama Busca Y estamos leyendo El mismo pasaje Hoy leímos Jeremías 7 Y es padrísimo Porque estamos leyendo El mismo pasaje bíblico Todos y podemos Comentarlo Otra herramienta Que tenemos es Tenemos una escuela bíblica Todos los domingos Todos los domingos De nueve a diez Antes de la primera reunión Tenemos una escuela bíblica Y vamos dando cursos Esos cursos No sustituyen El grupo pequeño Lo complementan Tenemos seminarios También durante la semana Y el año Cursos Pláticas diversas Por ejemplo Tenemos un seminario De libres Otro de ocho Decisiones El de paz financiera Si tienes problemas financieros El de paz financiera Da consejos bíblicos Acerca de las finanzas Tenemos otro curso De empoderados Escuchando la voz de Dios Tenemos escuela Para padres Prematrimonial El equipo de matrimonio Organiza un retiro Matrimonial al año Y varias pláticas De matrimonio Todo eso Son herramientas Para los discípulos Para enriquecer El crecimiento La transformación De los discípulos Tenemos una reunión Semanal De oración Los días martes Para crecer Y aprender en oración Tenemos un ministerio De amor Que es el brazo De la congregación Que bendice A los de afuera Pero todo eso Está para Son herramientas Para que lo puedas Aprovechar Escucha Quizá tú estás Llegando aquí Y todavía no Sientes que te estás Integrando Pero hay cosas En tu corazón Hay dolor en tu corazón Iglesia paz Es un oasis Para ti Aprovecha todo Lo que hay aquí Todos esos recursos Están a tu disposición Son para tu beneficio Están diseñados De acuerdo a la voluntad De Dios Y Dios te ama Y Dios conoce Lo que tú necesitas Termino con esta frase De que somos De que somos en iglesia paz En iglesia paz Vivimos en intimidad Con Dios Mientras caminamos En comunidad Con los de adentro Y somos de influencia Con los de afuera Esa es la visión De iglesia paz Íntimos de Dios Íntimos de Dios Cada uno de nosotros Es el lugar De transformación Pero estamos En una comunidad Pegajosa Entre nosotros Y a veces Hacemos paella Y a veces Hacemos parrilla Y a veces En comunidad Y somos de influencia Con los de afuera Siendo relevantes Con los de afuera Cierro con esta Palabra profética Que nos dieron a Caro Y a mí hace muchos años Una ilustración Que yo creo Que es para esta iglesia Y la ilustración Es que Llega un papá Con su niño pequeño A una tienda Y el papá Iba a comprar algo Y mientras compraba algo El que atendía La tienda Tenía un frasco Lleno de dulces Y entonces Le dice al niño Niño Mete la mano Y toma dulces Y entonces El niño Nada más Se queda ahí Quieto Como que El que atendía Y el papá Se sacan de onda Y entonces El que atiende Le vuelve a decir Niño Toma tu manita Y mete En el frasco Y toma los dulces Que quieras Y el niño Se queda quieto Y entonces Ya está así Medio el ambiente Medio raro Así porque ¿Qué pasó? ¿No? Este Y entonces El de la tienda Agarra Abre el frasco Mete las manos Agarra los dulces Y se los da El niño Y entonces El niño Nada más Le hace así ¿No? Y entonces Ya le pone Todos los dulces Y sale de la tienda Feliz Y entonces Afuera su papá Le pregunta Hijo ¿Por qué no tomaste Los dulces? Cuando el Señor Te dijo Y el niño Le dijo Es que las manos Del Señor Son más grandes Que las mías Esta es la visión Que tenemos Las manos Del Señor Son increíbles Que Él Nos sirva Que Él nos guíe Que Él nos dé Cierra tus ojos Señor Te damos gracias Por la obra Que estás haciendo La historia De salvación En cada uno De nuestros corazones Gracias Jesús Porque Tú eres El centro Y a Ti adoramos A Ti te escuchamos A Ti te seguimos Señor Levanta aquí Una comunidad De discípulos Tuyos Apasionados Y convencidos De que Tus manos Son más grandes Señor Queremos caminar Como iglesia No arrebatando Nosotros Sino esperando A que Tú nos des A que Tú nos guíes Queremos todo de Ti Y seremos pacientes Y seremos obedientes En caminar En Tu visión Y quizá Tú estás aquí Y nunca has hecho Una oración Para nombrar A Jesucristo Tu Señor Y Salvador Y este es el primer Paso para conocerlo Cuando crees Cuando crees en Él Y tomas una decisión Personal Para someterte A Él Y yo quiero Guiarte En esta oración Y si Tú estás aquí Y quieres hacer Esta oración Repítela conmigo Dirígesela al Padre Dile Papá Dios Yo te doy gracias Porque hoy sé Que me ves Porque hoy sé Que tienes un plan De salvación Para mi vida De rescate De guianza Y Señor Te pido perdón Porque he intentado En mis fuerzas Te pido perdón Señor Por todas esas Malas decisiones Por mi rebelión Y mi pecado Te pido perdón Y a Ti Jesucristo Hoy te nombro El Rey Y Señor De mi vida Me rindo a Ti Jesús Quiero ser un discípulo Verdadero Tuyo Caminar cerca de Ti Jesús Quiero ser un íntimo Quiero ser un hijo Quiero ser un cercano Y para eso necesito Que Tú seas Mi Señor Y Rey Hoy Y siempre Amén Señor levanta Una comunidad De fe Entendida En Tus tiempos Entendida En Tus caminos Entendida En Tus sueños Queremos soñar Tus sueños Queremos ver Como Tú ves Señor Levanta Una comunidad Relevante Para aquellos Que Te necesitan Abierta Sensible Señor Queremos ser Ese bastión De Tu verdad En medio De un mundo Confundido Queremos ser Una familia Que camine En unidad Tu familia Donde Tú eres El Padre Queremos ser Tu iglesia Donde Cristo Tú eres La cabeza El Rey El centro Y el único Que brilla Amén Amén Amén